¡Suscríbete al canal! Ahora sí, la producción no se pone de acuerdo, yo no sé qué decirte, ¿viste? Porque a mí me dejaron afuera. Estaba Benito Fernández, estaba Miguel Romano, yo lo vi con mis ojos, estaba viendo el monitor ahí en la calle Pavón, no me dejaban entrar, ¿sabes? Y yo soy chalecasi. ¿Por qué soy chalecasi? Porque hago chalecos. Ah, muy bien. Porque estaba cansado que la gente me tiraba la manga, entonces digo, voy a hacer chalecos. Bueno, chalecasi, como vino hace un rato Benito y presentó su colección, esto tendría sentido si usted presenta su colección de chalecos. Y yo traje mi colección de chalecos. Primero quiero decirte que traje este, mirá, mirá lo que es, una cosa divina. ¿Dónde lo sacó? Sí, es basado, mirá, es basado en la película de Aladino. Y le puse, le puse las mil y una noches para pasarla con vos. No, no, no. ¡Oiga! Benito presentó una remera que era la de su perro. Bueno. ¿Esto quiénes son? ¿Esto? No sé por qué, no, no la vi mucho. Bueno, señores, chalecasi va a presentar su colección. Traje mi colección de chalecos, exclusiva para peligros sin codificar. Comunicación. ¡Gracias! Conunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!